¡Suscríbete al canal! 4 ceros, 2 tazas, 4 huevos, 200 gramos de azúcar, 1 cucharada de esencia de vainilla, 2 cucharaditas de polvo de hornear, 1 cucharadita de sal, 150 ml de aceite, 200 ml de leche trébol, 80 gramos de coco rallado. Batimos los huevos unos minutos, agregamos el azúcar, el aceite en forma de hilo, la sal, polvo de hornear, esencia de vainilla y coco rallado. Volvemos a batir y al rato agregamos la harina y mezclamos muy bien ñambo y japoná hasta que no queden grumos. Ñambo y la cambo y añadimos la leche y volcamos la masa en una bandeja engrasada. Y ajacatula horno, bebamos al horno 160 grados por 50 minutos aproximadamente. ¡Sangiru cuera, coaga y ya pota la chantilly en un saco de tepe! Crema de leche, trébol, bien fría, muy joven congelador, un ratitito, vamos a usar la mitad de este que tiene un litro, medio litro. ¡Go Pauli! Cargamos en un bol el medio litro de crema de leche, añadimos 120 gramos de azúcar impalpable y un chorrito de esencia de vainilla. Batimos unos minutos hasta que obtengamos la crema montada. Es importante que la crema esté bien fría, jonsa ponávara, y así no batir tanto y evitar que se corte. ¡Ya está listo nuestro chantilly! Dejamos reposar en la heladera después de casi una hora o en 20 más de hila bizcochuelo. Ya está nuestro bizcochuelo y dejamos enfriar ñamonza. Una vez que esté frío, cortamos en tres partes, sacando el exceso de arriba para que quede firme nuestra torta después de terminada. Con la ayuda de una bolsa vamos cargando en el molde y rellenamos con la crema. Yo usé un poco de helado de frutilla que me sobró y dejamos que repose un rato en la heladera nuevamente. Unos 30 minutos después decoramos a gusto y a disfrutar de esta delicia. Podemos congelar y obtener una torta helada deliciosa. El bizcochuelo también podemos comer sin rellenar ni decorar. Es súper rico, súper esponjoso, ideal para el desayuno o la merienda. ¡Oy coite! ¡Gracias!